Hermanos, la bipoliticaridad, trastorno mental grave originario de la clase politiquera tradicional y contemporánea. ¿Qué ocasiona cambios bruscos de pensamientos orientados a la conveniencia del momento? Más claro, ñaño, como la vicepresidenta, que apoyaba la reelección indefinida con el machi, y luego con Moreno, que se elimine, que se elimine, ah, ah. Siendo machi libre. Pero mi posición, y la de muchos compañeros, y la del propio presidente, ha sido que precisamente con el argumento de que es el pueblo ecuatoriano quien democráticamente en las urnas premia o castiga la buena o la mala gestión de sus mandatarios, creo que esto debería aplicarse para todas las dignidades de elección popular, y por supuesto que esa continuidad es fundamental. Siendo morenática. Vicuña explicó el porqué de su nueva postura. Insisto que hoy es la gente en las urnas la que podrá validar o invalidar el accionar en la Asamblea Nacional respecto a esa enmienda. Tenemos nuevos elementos para la reflexión que nos han permitido impulsar esta tesis. Y el gobierno de todos, con el presidente Lenín Moreno... No, pues ya lo dijo. Ahora existen nuevos elementos para la reflexión. Juanbrita, dígame la verdad. ¿Qué piensa usted de la reelección indefinida? Bueno, presidente, yo creo que la gente es quien tiene que decidir quién sigue o no como mandatario. Yo apoyo la reelección indefinida. Ah, caramba, pues sí, yo pensando en ponerle a usted vicepresidenta. Chuta, qué pena, qué pena. Juanita, Juanita, bórele, bórele. Rapidito, rapidito. Ni se te ocurra, Juanita, ni se te ocurra porque te arrastro. Ganas de tenemos aquí algún... ...metiche. Señor presidente, ¿quién ha dicho de la reelección indefinida? ¡Qué barbaridad! No, 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 señor presidente, no. Jamás estaría de acuerdo con eso. Nunca. Pero si hablamos de casos emblemáticos de bi-politicalidad, ¿qué más, pues, que los menos menos? Moreno y Correa, claro, pues Moreno bien que andaba contentote con el machi, que incluso llegó a decir que era lo mejor que le ha pasado a Ecuador. No es por nada, Rafael, pero vos eres lo mejor que le ha pasado al Ecuador. Gracias, compañerito Lenín. Y tú eres un hombre honrado, probado, honesto, uno de los grandes ecuatorianos. Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Obvio, el amor les duró hasta que la presidencia los separe. Porque inmediatamente luego de posesionado a Lenín como presidente, el machi se transformó. Y se olvidó de Lenín el honesto. Y llegó Lenín, el traidor. Gracias, guampitos, gracias. Gracias por su apoyo. Hemos ganado la presidencia. Muchas gracias, guampitos. ¡Qué bien, compañerito! ¡Ganamos la presidencia! Rafael, Rafael, por favor, hazte un poquito para allá. Un poquito para allá. Oye, Lenín, pero por mí ganaste. Por favor, Rafael, ya fue tu momento. No nos llaves. Nosotros te llamamos. Sí, por favor. ¡Traidor! Ah, ¿con qué así vamos? ¡Metido! ¡Mediocre! ¡Conchudo! ¡Sin convicción! ¡Pendejada! ¡Pendepatria! Te financiaron los narcos. A ver, aguantate, compañerito, que ese billete llegó para la campaña de los dos. No te hagas de loco. No te hagas de loco. Nomás te digo... ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de aquí! ¡Por favor! ¡Sáquese de aquí! ¡Juanita! ¡Póngale candado! ¡Póngale candado, Juanita! ¡Que no entre! ¡Que no entre más! La plena, loco. Y peor, cuando Lenín empezó, pues, a darle la mano a la oposición. Ese día, algo se quebró en el machi. Creo que fui muy duro, compañerito, con Lenín. Sí, sí, sí. Hay que darle una segunda oportunidad. Claro, como dice que es de diálogo, ¿no? Sí, mejor voy, hablo con él, para no perder esta amistad revolucionaria. Así es. ¡Pisa nota! ¿Qué está haciendo Lenín? No, pues. ¡Tamigo ese! ¿Qué está haciendo? Conversando con la oposición. Con los que siempre he luchado. No puede ser, no puede ser. ¡Traidor! Y después dice que ¿por qué ando cabreado? La bipolaridad tiende a manifestarse por la introducción de un elemento externo. Denominado de muchas maneras. Conveniencia, coyuntura, pactos, amarre, contratos. El que tiene padrino se bautiza. Pero el más potente es un objeto de color verduzco con figuritas y números que vuelve locos a todos. El billete, pues. Esa nota es mágico. Con eso, así cambian de opinión. Abogado, apoyanos con ese contrato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde firmo? Ahí está, pues. Bipoliticaridad. Para los machilíbers, su bipoliticaridad los llevó al extremo de perder el propio partido que fundaron. Alianza País. Por lo cual decidieron armar otro movimiento. Llamado Revolución Alfarista. Pero aún no pueden legalizarlo. Y es que ya, pues, ñaño, también estos manes van con unos nombres lamparosos. Caballero, buen día. Venimos a legalizar nuestro nuevo movimiento. Ya que el traidor se quedó con Alianza País. No importa, no importa. Queremos nuevo movimiento. Muy bien, caballero. Perfecto. Dígame los nombres. Dependiendo de eso le calificamos de movimiento. Bueno, este, aquí tengo algunos nombres para su consideración. Mi, nos queremos llamar este Movimiento Revolución Correísta. No, 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 caballero. No puedo llevar nombre de personas. Ok, este, entonces, Frente de Amor a Correa. No, 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 caballero, no. Patria Altiva y Correísta. No. Movimiento Los Higos de Correa. No, no. Correa Forever. Tampoco, señor. Correa del Imperio con Ataca. No. Volver del Futuro con Correa. Pero, qué trauma con ustedes. No. Los Raffanators. Machiliber en Never Say Never. Señor, por favor, no. Ya, 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 ya. Bueno, entonces, este, Movimiento Revolución Alfarista. Sáquese. Sáquese de aquí. Váyase de aquí, por favor. Váyase de aquí. Traumado. Pero también, ¿cómo le van a poner el nombre de Alfaro? Es más, apuesto que el mismo Alfaro no estaría de acuerdo con esas cosas de la revolución. Compañeritos, nosotros somos gente de lucha, pues. Como el viejo luchador Eloy Alfaro. Él es nuestro líder revolucionario. Eso es lo que están haciendo. Lo que hicieron con él. Están haciendo conmigo, compañerito. Igualito. La traición. Lo que no quiero es que me arrastre, compañerito. No, no. Eso no quisiera que me arrastre. Viene. Alfaro. Eres tú, Alfaro. Vienes a darme la bendición. Ay, ay, ay. Pendejo. Bueno, y es que Alfaro fue liberal. De los que pensaba en libertades, libre mercado. Incluso Alfaro era pudiente, o sea, rico. O sea, como dice la Gaby, los come mierda. Han tenido mucho, y somos mucho, los que no tenemos nada. Hay que virar la tortilla, que los pobres coman pan, y los ricos mierda, mierda, y los ricos mierda, mierda. Yo digo, y ahora que tienen plata estos nuevos ricos, ¿será que también comen mierda? Ey, 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 mesero, mesero, por favor, venga, dígame el menú. Lo mejor de lo mejor para nosotros, que somos los nuevos ricos. Por supuesto, señorita, tenemos para usted lo mejor de lo mejor. Tenemos mierda asada, estiércol frito, mermelada de caquita, de la mejor selección de los desechos sólidos. Con el auspicio de Alianza Creativa, iluminación, sonido y video, hacemos de tu evento un verdadero espectáculo. ¿Qué esperas? Para que tu marca, empresa o producto tenga el posicionamiento que merece. Publicita con nosotros. Llámanos al 099-0254-284. Quiero invitarlos a ver mi último monólogo, llamado Los Celulares, para que te rías un poco. Pilas, por aquí te dejo el enlace. Y como para reafirmar que son los abanderados de la bi-politicalidad, los machilivers convocaron a sus bases y salieron a marchar por las calles de Quito. Pues dicen que hay bloqueo por parte del gobierno. ¿Ví? ¡Qué ironía! ¿Denunciando bloqueo? ¡Ellos! En fin, como sea, salieron a marchar a manifestar su inconformidad. ¡Cómo da vueltas la vida! Miren lo que decía Gabriela Rivadeneira cuando estaban en el poder sobre la gente que salía a marchar. Todo ecuatoriano tiene derecho a opinar, pero está prohibido protestar en las calles. Eso que quede para gente idiota y ociosa. La marcha convocada por los correístas no terminó de la mejor manera. Y es que, a ver, tienen todo el derecho de protestar y marchar. A convocar gente que quieran, a expresar sus ideas, sus criterios. Pero tenían que salir con esta joyita. Como lo escucharon, fuerte y claro. Ahora yo me pregunto, ¿será que Moreno se molestó por esto? Pero vea, Prezi, ¿cómo le encaman? No, estos correístas, por Dios. Se pasan, de verdad, esos huambritos, se pasan. ¿Cómo va a creer que me van a decir a mí patuleco? ¿Patuleco a mí? ¿Qué les pasa, pues, señores? ¿Qué nos están viendo? Que yo no soy patuleco. Yo ando en silla, pues, señor. ¿Usted me está viendo? ¿Usted me ve? Yo ando en silla, ¿verdad? La verdad, con mucho respeto. Espero que no se ofenda. Yo lo veo en silla. ¿Pero cómo me voy a ofender si es la verdad lo que usted está diciendo? Es la verdad. Yo ando en silla. Y estos vienen a decirme a mí patuleco. ¿Patuleco? ¿Qué les pasa, pues? A menos que ande con una llanta baja. Pero no, pues yo ando siempre, no. Buenita, hará acuerdo, pues, ir al taller. Y como no hay tema malo para figuretear, Dalito presentó una demanda, pues, por delito de odio, por lo dicho contra Moreno. O sea, Maclaro, loco, lo salió a defender. ¿Qué te puedo decir? Más y más bi-politicalidad. Dicen una cosa y luego cambian otra cosa. Ya, pues, brother, el diálogo no es por gusto. Ahora, con todo esto, Moreno debería ponerse pilas y vigilar mejor a su personal. Miren cómo resultó uno de sus escoltas involucrado en narcotráfico. Pírales, niña. Pírales, que te están robando por el ojo tuerto. Ah, no, 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 eso era para Correa. Yo no voy a permitir que se juegue con la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que se andan vendiendo y comercializando droga aquí, pues, ¿no? A vista y paciencia de todo el mundo. No lo voy a permitir. Vamos a combatir el narcotráfico a la gente que anda vendiendo droga, causando daño a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros... Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, presidente, nada, este, este, nada. Juanita, ayúdame bien, Juanita. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Dale like y suscríbete a mi canal. Cada semana un video diferente. Los editoriales satíricos todos los días domingos a las 8 de la noche. Y bueno, vamos a ir alternando un poco con los monólogos. Sígueme en todas mis redes sociales, porque por allí ya empiezo a hablar de los próximos videos. Por aquí te voy a dejar alguno de los últimos para que te pongas al día. Y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!